No sabes mi vida Estuve pensando en los ojos no Lo pienso y lo pienso Y no lo recordar no es más separación Solo acuérdate de aquellos besos que alguna vez di Solo acuérdate que hay gracia de todo Los días y las noches y solo por ti Te cueles el tiempo Que te ayuda a olvidar lo que te hice sentir Esto es la memoria Que me hace pensar tan solo en ti Solo acuérdate de aquellos besos que alguna vez di Solo acuérdate de que hay gracia de todo Los días y las noches y solo por ti Que diga, 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 diga ¡Arriba! Todo el mundo acerba Solo acuérdete de aquellas peruces Y de aquellos besos que alguna vez di Solo acuérdete de que yo se retorpe Los días, las noches Y solo por ti Solo acuérdete de aquellas peruces Y de aquellos besos que alguna vez di Solo acuérdete de que se retorpe Los días, las noches Y solo por ti Solo acuérdete Acuérdete de mí Solo acuérdete Acuérdete de mí No, 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 no Eso no puedo ¡Gracias!